Un niño autista ha dado una brutal lección en directo a Susana Griso este miércoles en su programa Espejo Público. La presentadora le ha preguntado literalmente sobre su capacidad de escuchar cinco veces más alto que un niño normal. El término normal ha ofendido al propio niño y a los espectadores. Eso sí, el niño no ha hecho falta que ningún adulto le defendiera, ya que prácticamente le ha echado la bronca y le ha obligado a la presentadora a disculparse en directo. Os dejamos con las virales imágenes pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este todos los días del año. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.